Música Igual este podría ser el comienzo del programa Pues podría ser Podría ser Me da que esto va a ser el comienzo del programa Este es el comienzo del programa Bueno pues Es como el programa con el comienzo más de bajona De la historia Se lleva mucho últimamente La bajona en todos los programas Mejor eso que Al parecer trabajar y prepararse Las cosas No estoy de coña Me acojonado un poquito Bueno esto es Omitir intro, el programa que te recomienda Que ver las plataformas de streaming Soy Alberto Graupera y aquí tenemos a José Cabrera Y hoy es un día especial Porque en nuestro tercer programa Tenemos a nuestro primer invitado Lalo Tenorio Cómico, guionista Co-creador Del Comedy Fight Club Club Co-creador Toca pelotas profesional También Al cual Ana Rosa ¿Todavía no ha enfocado? No Enfócame Ana Rosa Ahí te tengo Te tengo donde yo quería Ana Rosa No tanto Ha vuelto Ha vuelto Me odia Que hija puta Bueno da igual Es que le gusta mucho mi sonrisa A la que me ríe un poquito Ya me pilla a mi Tengo que fear con máquinas Solo porque ya Ya con humanos Ya lo tengo más jodido Estás en casa Y de repente te llega un mensaje A las 2 de la mañana Ana Rosa En plan que haces esta noche Que haces Pero bueno Entonces una cosa que Vamos a empezar un poco Fuerte el programa Porque a ver Hoy no está Lucía No está Lucía Voy a Voy a ir a Voy a ir a saco Hoy no está el criterio El criterio no ha venido hoy En otros programas no está Tampoco Pero en este menos O sea Lucía no está Nuestra colaboradora Que también estará Pues ahora trabajando Le va mejor que a nosotros Eso es lo que ha dicho Y entonces claro La cosa es que Ella es la La representante de filming En este programa Lalo está ahora Yo no tengo filming No pues Ves Porque lo tiene ella No pero Si vamos Si vamos a hablar Está claro que en este programa No vamos a hablar de filming En ningún momento Así que Lo que voy a Lo que os propongo hacer Es Nuestra propia escena De filming Vale Nuestra propia escena De cine independiente Que cómodo Si Si de hecho El cine independiente Creo que es así Se hace de repente Os he traído Unas cuantas frases En polaco Pero la fontrier Aprobaría O sea esto es dogma Lo que estamos haciendo Ahora Solo aprobaría El dogmatismo Cinematográfico El dogmatismo cinematográfico Aprobar cualquier cosa Así que Y también he traído Atrezo Atrezo O sea Si hombre Porque para ser cine independiente Necesitamos bigotes Traumas Y pipas Entonces que Trauma Pero el trauma Es un parche Pero tiene el símbolo pirata O sea Más que trauma Es una decisión vital Un trabajo Claro O trauma Un trauma Es la clave del cine indie No saber qué historia hay detrás Yo creo que Es más traumático Este bigote Que sea Yo creo Es la sonrisa La sonrisa La sonrisa Sí Nadie esta mesa quiere la pipa Así que Mindhunter Mira esto queda muy bien en la radio Qué desagradable El sonido de plástico Contaminante Entonces Esto quien lo esté escuchando En iVos Ahí en sus auriculares En su MP3 Lo está agradeciendo ahora muchísimo Sí No me está molando a mí Que lo estoy oyendo en vivo Lalo Qué crees El bote o A ver Lo que caiga Eres el invitado No puedo hacer Venga Me voy a poner el bigote ridículo Eres el invitado Ya bastante incómodo está Haciéndole hacer un mini sketch No es sketch Es arte Es arte Entonces Vale Tenemos que hacer gala De todos los perjuicios Que tenemos Hacia Europa del Este ¿No? Está en polaco De verdad ¿No? O sea Es polaco real ¿Este es el ojo bueno? No Este es el ojo bueno Lo preguntás a nosotros Ala Vale Esto se supone Que es un adhesivo O detrás hay un adhesivo O tengo que ponérmelo así Es que no me cabe Espera Bueno Ahí va A tomar por culo Y estamos empezando el programa Eh Sí Además Es muy radiofónico Todo lo que estamos haciendo ahora Sí En iVox O entender perfecto ¿Cómo describirías esta situación José? Pues Muy polaca Muy polaca Muy de Muy de De rumanos También Básicamente Muy poco racista Oye Muy poco racista Es verdad Está No, no Básicamente Alberto lleva ahora mismo un parche de pirata puesto Eh Lalo se está intentando poner un bigote Que creo que nunca lo va a lograr Vamos a ver ¿Desde cuándo en Rumanía es un cliché ser pirata? Eh Bueno Yo Me voy a evitar ya que nos echen al tercer programa Y yo tengo una pipa que no puedo sujetar y hablar a la vez Sin Sin Bueno Bueno ¿Cómo vas? Eh No he conseguido Despegar la pegatina O sea que imagino que será Solo así Bueno Para haber venido gratis Yo creo que estás cumpliendo Vale Eh Se me ha caído el bigote Vale Hay tres personajes A, B y C Vale ¿Quién quiere ser A, quién quiere ser B y quién quiere ser C? Yo quiero ser B B ¿Tú? Yo C C Venga Que pollas Pues yo soy Yo soy A Vale Vale pues Eh Preparados Mira, mira, mira Eso que está cayendo por ahí Es un dislike Ya He caído como un idiota ¿Dónde? Venga Llevo un parche, nada puede salir mal Eh Salgamos ya de esta Tres Dos Uno Filme C C C Sir 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 C Justo Mucic Shoti Mier Ros Mier Si 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 Jesús, Jesús, Jesús ¡Sobre el ingenio! ¡Sobre el ingenio! ¡Sobre el ingenio! ¡Oscar, cumplimos eso! ¡Sobre el ingenio! ¡Sobre el ingenio! ¡Sobre el ingenio! ¡Sobre el ingenio! ¡No! ¡Sobre el ingenio! Bien, chavales Pues que ridiculo, ¿no? Que guay Hombre, pero ya No, estoy de coña Dentro de nada... Tendría que haberme puesto la perilla en plan Boiván de los 90, macho Así... Joder, que has comido van estas perillas Además, en los 2.090 se llevaban muchísimo a tomar por culo Eso ha sido muy 2.090 Es muy de editor de personajes de un videojuego de la Nintendo 64 Ponerte así con un bigote muy mal hacia abajo Sí, también del personaje de la Wii De personajes de la Wii Sí, 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 tiene... Se ha dicho que los agarrabas de la cabeza y los soltabas ahí en la plaza, ¿no? Bueno, vamos a la mandanga Visto ya todas las tonterías que, bueno, de Lucía te echamos de menos Sí, se ha notado Vamos De esto que ha hecho... Seguro que se ha emocionado También porque sigo mi cargador del iPad y llevo ya dos semanas sin iPad Bueno... Eh... Eh... Que dura la vida, ¿verdad, Alberto? Dos semanas sin iPad El problema es el primer mundo Claro Ya, pero yo habría visto muchas más cosas de no ser por no tener el cargador del iPad Pero es verdad, vaya... Mucho más porno Bueno, venga ¿Vamos? Sí, ya lo ves igual, sí Se va Eh... Bueno, vamos ya con la serie de hoy Eh... El tema tocho El tema tocho Que la serie de hoy es... Voyag Horseman Ya se me ha adelantado el cabrón Bueno, Voyag Horseman que es una de las... Es una de las primeras series de animación propia de Netflix Vamos, la primera en todo caso Yo tengo entendido que fue la primera Yo creo que fue la primera también ¿También? Y... Dos mil catorce, si no me equivoco Sí, fue de dos mil catorce Pero creo que la llevaban preparando de dos mil trece Por ahí Hombre, sí Dos mil trece igual hablaron Sí, no, pero salieron en... 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 A principios de dos mil catorce o fue ya en septiembre Es que hubo un momento que cambiaron de fechas de estreno Uh-huh No, puede que... Puede que fueran a principios esta vez, sí Tiene sentido que fuera de dos mil trece Tienes... Sí, vale Dos mil trece a la una Dos mil trece a las dos Sí, seguro No, el estreno fue en dos mil catorce seguro, pero... Vale Pues... Yo... Yo lo digo... Yo lo digo así A mí me parece, por lo menos, si no es la mejor Una de las mejores series que tiene Netflix Por lo menos de producción propia O sea, no sé cómo... Yo estoy totalmente de acuerdo Yo sí Ya no solo de Netflix, sino en general Es de mis series favoritas En todo el mundo Yo, antes de... Antes de que grabemos este episodio Solo he visto algún capítulo suelto No lo había visto entera Ahora reconozco que me falta todavía algún capítulo por ver No lo he terminado del todo Pero me... Me está fascinando, sí Me está encantando Y... Y además es una cosa que... Ya cuando habíamos hablado de hablar de Bojack Eh... Habíamos acordado que este iba a ser uno de los temas del podcast Habíamos dicho, bueno Cuando hablemos de Bojack No nos ciñamos a hablar de animación Que no sea... Que al final se me meten en un saco Como no, son series de animación Como... Que sea de animación no es un género Sí La animación no es un género Ya... Ya ha trascendido... Es un género, pero es verdad que Bojack Dentro de las series de animación Quizás es la... La más humana de... De todas Y eso que son animales y demás Sí, vamos Pero aparte tiene un tipo de tramas que... Que no es autoconclusiva y demás Para el que no esté... Para el que no sepa muy bien de qué va la serie A ver, es como... También es un poco complicado al principio de explicar Porque es una especie de... Está basado en la ciudad de Los Ángeles Como una parodia de la ciudad de Los Ángeles La ciudad de Hollywood Sí, bueno, es Hollywood En realidad es la misma ciudad Pero... Pero hay un momento en el que se llevan la D y ya Hollywood Pero... Pero el caso... Pero que te... Coexisten personas, personas Y mezclan entre personas y animales Sí Esto no sé cuando vosotros explicáis la serie a alguien Para que la vea No se os quedan pillados en ese punto En plan de... ¿Por qué hay personas y personas que son animales? Que... No te creas Porque al final actúan... O sea... Tú que sabrás más del arte de la serie que nosotros Podrás a lo mejor dar más datos de esto Pero para mí, viéndola No diferencio entre que sea un animal u otro O sea... Salvo algún chiste ocasional O algún gag O alguna cosilla que te meten En general Tienen unas actitudes y unas... O sea, están totalmente antropomizados Antropomorfizados Algo así, claro O sea, es como... Porque un personaje sea un gato De repente no es que vaya al trabajo en... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, sí Meten chistes... Meten un chiste ocasional Sí No, de hecho juegan mucho a los chistes de animales Claro, lo utilizan mucho A mí me hacía mucha gracia Cuando salían en un supermercado Y había dos perros Que estaban a punto de comprar algo de chocolate Y entonces decían Es que como me lo comas es que me matas Es que me matas Me voy a matar Hay muchos chistes de esos De hecho, no sé dónde leí Que había momentos de los guionistas Que era solo pensar ese tipo de chistes Para meter Porque ejercen muy bien de separación entre escenas Y eso como cortinillas muchas veces Como rollo Si hay un zuma o un edificio Mola que haya un tío volando Y que se mete en plan con el traje Y se coloca la corbata, ¿no? Sí O por ejemplo un capítulo que lo vi... Ahora estamos siendo un poco dispersos ya Pero bueno, ahora vamos pillando el hilo Sí, ahora vamos explicando un poco de qué va Pero viene el hilo de esto que hablamos De que tengan que ver que sean animales o no Es un capítulo que vi hace poco Que lo vi hace como... Vamos, el fin de pasado Con respecto a cuando estamos grabando esto Es el capítulo que es todo el rato debajo del agua Sí Que va a un festival de cine Por lo que sea Debajo del agua Y me pareció muy interesante Claro, no hay diálogo, digamos En todo el episodio Y... Y claro, hay muchos gags Y además hay algunos muy finos Hay otros que son como muy... Que eso es toda la serie así Hay cosas que son muy evidentes Y chistacos Hay incluso chistes malos Podríamos decir Hay algunos que son como... Vale, que molan también Pero luego hay... Luego hay las muy finas también Que eso también me gusta mucho en la serie Y en este episodio que es todo el rato debajo del agua Lo de las sardinas todas en el autobús metidas O ese tipo de gas visual a mí me... No, vamos Ya con eso ya te tienen... Te tienen completamente atento a la pantalla todo el rato Me parece que no es una serie que puedas tener de fondo Pero ahora vamos a explicar A que nos encontramos con... Claro, porque la gente... ¿Quién es Bojack? ¿Cómo definiríais a Bojack, el protagonista de la serie? Definirlo objetivamente Es una ex estrella de los noventa Que era actor en una sitcom muy famosa Eh... Allá en los noventa era... Muy famoso... No, ¿cómo? Back in the nineties I was... In a very famous TV show Bueno, sí, pues La forma más fácil de resumirle Es con la canción de Group Love del final Que es eso Una estrella venida a menos Que... Que es alcohólico Eh... Le da también a las drogas Y sobre todo a la autocompasión Y que... Y que es un hijo puta en muchos sentidos Pero que tiene su corazón Eh... Siempre se decía... Bueno, que lo he leído por muchas partes tal Que la primera temporada por lo menos Era que Bojack era en sí misma una parodia Digamos de... De Charlie Sin Hombre, tiene mucho parecido con dos hombres y medio La propia serie muchas veces Con el tipo de chistes que le hace a Todd Que le haría Charlie Sin a Alan A su hermano en el otro Sí Se parecen bastante Pero no creo que sea una parodia sin más de Charlie Sin, eh Yo creo que va mucho más allá de... Yo creo que sí, claro O sea, creo que sí me refiero a lo que tú estás diciendo Que te doy la razón Porque, por ejemplo Una diferencia fundamental entre dos hombres y medio O el personaje de Charlie Sin y Bojack Es que en dos hombres y medio Digamos que Charlie Sin es un poco como entre comillas El bueno O sea, al final siempre se acaba un poco justificando Lo que él hace Sí O siempre es un poco como el héroe Más que el bueno, el héroe de la serie Es un triunfador Claro Mientras que en Bojack Y creo que conforme avanza las temporadas Es cada vez más evidente eso En ningún momento en Bojack se le justifica O sea, es un tratamiento muy humano del personaje Humano, caballo Pero me refiero que Queda muy claro y muy patente lo negativo que es Bojack Y lo poco que se va justificando conforme avanza la serie Al principio de la primera temporada sobre todo Es como él siempre acaba buscando una excusa para todo lo que hace Conforme avanza la serie Él deja ya de auto justificarse tanto Y de admitir más su propia mezquindad en muchas cosas Sí Cosa que Charlie Sin no ha hecho yo creo en su vida Claro A ver, sí que se parecen obviamente porque es un arquetipo de persona como ya que se ha usado bastantes veces Que es la estrella venida menos que le da las drogas al alcohol y al sexo como método de escape para todo Hay muchos referentes Hay de hecho, joder, en la propia serie La amiga, la que hace de niña en la serie la que estaba Bojack Sara Lynn Es una parodia clara de Lindsay Lohan o de no sé quién Pero al final puedes poner tantos referentes también de ella Que limitarse a uno Es que es eso, es que son prototipos y arquetipos muy concretos de Peña Sí, sí, por ejemplo me recuerda mucho la serie Yo creo que en lo que es el tono A mí me recuerda mucho cuando se pusieron de moda Todas estas series tan revolucionarias que hubo Sobre todo en el género de lo que es la sitcom Rollo Taxi, Canción triste de Hill Street Todas estas series que un poco trajeron a lo que es la televisión Padres Forzosos Claro, pero Padres Forzosos todavía era muy comedia Pero sin embargo Taxi teniendo su comedia evidentemente Andy Kaufman estaba Sin embargo tiene un punto trágico Luego Cheers ya lo terminó de popularizar Juzgado de guardia Ese tipo de series que eran como sitcom Como con risas y tal Pero que luego eran personajes que tenían una tragedia detrás Y un trasfondo Que no se veía antes En las chicas de oro no tenían ese trasfondo O otras, ¿no? Y yo creo que todo eso lo refleja a Perfecto Boya Esa atmósfera de esas estrellas de la tele Que lo petaron mucho Que se acaban convirtiendo un poco en Digamos en el arquetipo Del, bueno, el triunfador loser De ser, ¿sabes? Tan autoconsciente como te has dicho antes De sí mismo Hasta el extremo ya Que es cansino, ¿no? De... El todo el rato, ¿no? Yo salía retofando, ¿eh? Yo soy el de retofando Sí, sí Como de... Pero además que es una persona que En cierto modo siempre estaba intentando Siempre está intentando... Bueno, al principio por lo menos Intentaba huir de eso De esa sombra de retozando Pero luego también la necesitaba O sea, era como que intentaba proyectar En plan de... Soy una persona completa y responsable de mí misma Pero claro, luego al final Es que nunca conseguía nada Y igual se convirtió en un agujero negro Pero es que claro Hablas de todo esto, pero sí Es un dibujo animado Sí Es una puñitera barbaridad Quiero hacer un pequeño paréntesis Que me hace gracia también La diferencia de verlo doblado Y verlo en versión original Sí, yo lo he hecho doblado Yo lo he hecho doblado Claro, en ese tipo de... En retozando, por ejemplo En la versión original de Horsing Around Que debe ser como un... Un juego de palabras también Como... No sé muy bien Es una especie de frase hecha Entonces también la utiliza a veces como gag Claro Pero también... Y les quedará también bastante bien Sí, no, no El doblaje seguro que está muy bien Y... Y yo soy muy... Yo soy muy pro doblaje Pero es verdad que me gusta ver las cosas en versión original Y... Y es que... La serie está llena de juegos de palabras constantemente Entonces... Es verdad que... Que en... En el doblaje yo creo que habrá cosas que se pierden Pero bueno... Sí, seguro Porque... Yo mismo me di cuenta viendo la doblada Que luego hay partes que sí las he querido en versión original Que luego hablaremos del elenco Cuando veí en los créditos que salía... Bueno, que salía... Que ponía voces María Banford Sí... O esta peña o Pato Nojo O algo tal... Eso como... ¿Qué? Y me volví a ver el capítulo solamente para escuchar Además que María Banford Porque es tan particular Sí... Que ponga voces y tal... Pero sí es verdad porque luego en el doblaje es verdad que algunos juegos de palabras los medios resuelven Pero el personaje de Peanut Butter, por ejemplo, en el doblaje... Sí... O sea, no tiene ni pies ni cabeza todo el rato O sea, eso no lo salvan en ningún momento Pero porque es que es insalvable O sea, en los juegos de palabras con Peanut Butter, con la serie de... No, yo inventé lo de... Doblado no tiene ningún sentido Yo recomiendo a la gente que no la haya visto que la vean en versión original subtitulada No porque me parezcan malos los doblajes Porque al fin y al cabo están de puta madre hechos Pero... ¿Qué es eso? Se pierden cosas O sea, a mí con esta se me pasa algo muy... muy concreto que es... Creo que es la primera vez que veo Que en el... Que en la... Que hay chistes que en todos lados saben el español Están mejor que en la original Uy, en los Simpsons pasa ese En los Simpsons es verdad, ¿no? Sobre todo cuando estaba el Revilla en la... Mag... Mag... Es que no se llama Mag... Pero creo que era en el capítulo... Esto ya queda como muy de pureta Creo que era en el capítulo 2 Que era tal... Pero es que lo sé porque era muy pronto Y era cuando estaba... Voy a... Recuerda... Ir a un flashback con su padre Y le propone lo de... Tienes un barco y estás en Nueva York Tienes dos formas de pasar... De... De pasar... De pasar el continente Por el Cabo de Hornos O por el Canal de Panamá como un buen demócrata Y entonces... Eh... Se queda ahí Y entonces el niño dice... Eh... El... El Canal de Panamá Y el padre le da una leche Y dice... No, por el Cabo de Hornos Con dos cojones, ¿no? Yo creo que ese es mi chiste favorito de la serie No sé por qué Me río muchísimo Y en... Y en versión original Ahí se salta en una parte Y entonces... Ostras, esto está mucho... Como que me... Me extraño mucho En plan de... Ostras, este chiste en español está muchísimo mejor Pero bueno... También porque está eso tan castizo de... Con dos cojones... Claro... Que nos hace tanta gracia... Y te iba a decir eso, claro... Igual es por la sonoridad... Sí... Pues ya... Pues ya está... La perla perdida... Ya está... No se puede tener ilusión en esta vida... Pero sí, también tenéis razón... Bueno, entonces... Personajes... Ya hemos hablado de... Boya... Qué más personajes importantes así... Bueno, o sea... Sí que... Eh... Lo que decías antes que... Tenía... Gente participando... María Manford... María Manford... Eh... Ambos cómicos de stand-up... Sí... Sí, alerta Iggy... Alerta Iggy... Cuando hablamos de stand-up en este programa es como... El... El... El coto de Iggy... Ahora intentamos no pisarlo... Aparece una... Una señal de prohibido y... Bueno, pero... Pero hablando de María Manford... En Nora Venturas, por ejemplo... En Mogollón de Series S... Ella pone voces en muchos sitios... Y Pato Nos Val igual... Sí... Solo que Pato Nos Val aquí... Tienen mucho peso en el... Bueno... En la primera temporada sobre todo... Y en la segunda... Creo que también con... Es el pingüino de Penguin Random House... Sí, sí... Y... 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 María Manford es la directora de la... De la peli esta... Bueno... Que en un momento es directora de la peli... La araña... No, no, no... No, no, no... Es la que... María Manford no hacía el personaje que es con la directora de la peli del... Del... Del caballo este... Que lo hace... Eh... No es una de las directoras... No es la que termina de rodar la peli... Que al final acaba rodando el... El pescado este... De los bigotazos... Pero... Chicos, no estamos reventando nada de la historia... No os preocupéis... Podéis ver la serie tranquilamente... De hecho, todo esto que estamos diciendo... Si no has visto la serie no estás entretiendo nada... Bueno... Está dando cámara... Pero bueno... Aunque hagamos algún spoiler... Tampoco pasa nada... Bueno, es una... Al final es una comedia... Es... Cada... Fácil de ver... Bueno, no es fácil de ver... Pero... A mí me flipa el arco de personaje... El desarrollo que va teniendo... Que a lo mejor estoy siendo poco original en esto... Dayan... Me parece flipante... Es... Bueno... Bueno... Tú ibas por la tercera temporada... Yo estoy... A la mitad de la tercera más o menos... Es que... Claro... Y luego de las demás he visto algunos sueltos... Eh... Vamos... Esto igual es mi opinión... Es opinión personal... Pero si creo que... En esta serie... A niveles... Los personajes van creciendo a unos niveles... Temporada a temporada... Creo que no hay temporada... Que decaiga... O sea, siempre van... No, de hecho va en aumento... La primera es la peor para mí... Sí, sí, sí... Siempre van... Van mejorando... Van... Van atando cabos... Y... Corregiendo... Bueno, o errores... Porque hay gente que no le gusta... Y yo tampoco entiendo por qué... Pero ves como... La evolución de los personajes... Y de cómo... Hacen que temporada a temporada... Estén cada vez más y más en la mierda... Sí... Sí... Bueno... Tiene que escribir unas memorias sobre Bojack... Y... Bueno... Si queréis... Por situar un poco... Eh... Por situar un poco... Para que la gente... Claro... Bojack es el prota... Que es lo que ya hemos hablado... De esta estrella... Un poco venido a menos y tal... Eh... En la primera temporada... Le plantean una editorial... Que publique unas memorias... Y... Y tal... Entonces... Su agente... Que también es su ex... Princes Caroline... ¿No? Sí... Eh... Le asigna a esta escritora... O esta... Articulista... O no sé muy bien... Qué es lo que empieza haciendo Diane... Sí... Es la... Es... Es la escritora... Pero claro... Se gana la vida... Escribiendo mierdas... Claro... Pues le asignan a esta personaje... Para que sea ella la que escriba las memorias... Y no el propio Bojack... Que... Eh... Está saliendo con el... Con Peanut Butter... Que es... Otra estrella... De la tele... Que le tiene mucho... Que le tiene mucho... Porque le plagió... O sea... Tuvo éxito... Es... De hecho es la antítesis absoluta de Bojack... Claro... Porque es un tío súper positivo... Muy... Muy alegre... En todos los sentidos... Como... Muy enérgico y demás... Y luego encima está eso... Que tuvo el mismo éxito que Bojack... Pero encima plagiándole absolutamente toda la serie... Que bueno... No se la plagió él... Pero... Sí... Y también está Todd... Que es el... Un poco vive con Bojack... Yo diría que... Empieza la serie... Ya vive con él... Porque sí... Porque... Se quedó en una fiesta... Como que en una fiesta en la casa de Bojack... Se quedó a dormir ahí... Y ya no se fue... Claro... Pues yo de todo este elenco de personajes... Que todos son... A mí todos me parecen maravillosos... Y todos creo que van teniendo un... Un arcotal... A la final es... Un poco también subjetivo... Con cual te quedas... Porque bueno... Por la razón que sea... Al final la trama de alguno te va... Llenando más que otro... Por las razones que cada uno quiera... Eh... A mí... Quien más me ha gustado es Dayan... Porque... Creo que... Eh... Sirve un poco de... De espejo... De lo que... Va un poco... Haciendo... O sea que al final Dayan... Es el personaje más permeable... De toda la serie... Que va absorbiendo... Más... Todas las actitudes... De los personajes que hay a su alrededor... Todo lo... Lo negativo... Todo lo... Y... Es un personaje también hipersensible... Y que... Es tan receptiva a todo... Y me parece que el argumento... Que va teniendo a lo largo de la serie... Para mi gusto es bestial... Porque es verdad que... Piena Bater... Siendo también un personaje muy chulo... Y muy interesante... Más o menos... Eh... Tiene su rollete parecido... En casi todas las temporadas... Tampoco tiene... Sí, no... Un drama que digas tú... Vamos... Evoluciona bastante... Pero... Sí... Para lo que es... Más adelante... No... O sea... Que al final... En los que más te parecen... Que en cierto modo son... El... Más el estereotipo... No sé... El... Ya sabemos por dónde va a ir... Y de repente... Te empiezan a rascar un poco... Y ya... De repente... Ves visiones de este personaje... Que nunca te habías encontrado... Sí... Y incluso... Es que... Vamos... Y hay momentos en los que te... Te haces... Te hace hasta... Incluso... Te hace pensar bastante... Y te hace también... Eh... Sentirte mal... En algunos casos... Y... Vamos... Para... Es que... Es que hay personajes que parece que van a ser... El alivio cómico... Como opinas... Butter o Todd... Que parece que van a ser simplemente dos personajes... Pues bueno... Pues para aliviar un poco la... Carga emocional que suelen tener las tramas de Bojack... Y para nada... Acaban siendo también dos personajes que se ven envueltos en... Cada movidón que... Que... Te deja... No es lo que esperaría... De ese tipo de personajes en otra... En otra serie... Eh... Y además vamos... Que... Es una... Además que la serie en sí... Ya hemos de... Ya hemos dicho... Bueno... Que... Un poco... Un poco oscurilla y tal... Pero sí que tiene... Como un trasfondo también muy... Muy profundo... En el sentido de... Que es... Me refiero... Aunque suene pedante como un nivel existencialista... Que... Te plantea unas... Unas preguntas de... Bastante profundas... De quién soy... Dónde estoy... Qué hago con mi vida... Y que son dibujos animados también... Es que es lo que me flipa todo esto... Es que son dibujos animados... Valida sea... Sí, sí... Sí... Pero es que... Parece... Parece una gilipollez... Pero... Pero últimamente los dibujos animados... Son los que están alcanzando... Mayores... Mayores profundidades... En el... En el sentido más chungo del... Eso... Del alma y de tal... Como... Aunque sean comedias como... Ricky y Morty y demás que... Son hiper hijos de puta... Son los más... O sea... La mayor depresión... Que puede alcanzar un personaje... Siempre se da en una de estas series... Sí... Y es muy raro que... Bueno... Es muy raro y... Y muy... Muy lógico también... En el sentido de... De que a un dibujo animado... Te permites joderle mucho más quizá... Sí... Bueno... Claro... Pero no lo sé... O sea... Es un poco hablar por hablar... Es que... Es un podcast tío... No... Pero... También... Yo creo que hay un... 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 de niños, o sea que me refiero a que en animación se permiten ciertas cosas que en imagen real no y los creadores en Big Mouth son cómicos también, es Nick Kroll y John Mulaney y hay Andrew Goldberg creo que se llama también, bueno hay varios cómicos, en Ricky Morty bueno no son cómicos per se pero son de comedia y en Voyager Man, Raphael Waksberg que es el el creador, el Waksberg nombre complicado ¿no? Rafael Bob Waksberg era cómico stand up también ¿ah si? si si, hacía stand up también, ahora puede que lo haya dejado pero por lo que he leído sobre él que de hecho ha sacado un libro ahora pero todavía no lo he leído era cómico también es que ahí yo creo que que hay algo ahí relacionado con la comedia que el personaje esté tan jodido que sea cómico de stand up yo creo que influye o sea no iba por ahí pero sí es otra de las cosas que que defiendo, sí, es que yo creo que todos esos niveles de mierda un cómico stand up creo que puede puede plasmarlo bastante bien creo que claro, los open mics te vuelan la puñetera cabeza es que a ver esto creo que se lo escuché yo se lo escuché creo que a Sornosa tampoco sé si es ella la que se inventó esto pero bueno yo se lo escuché a ella que decía que algo así como que lo guay de la comedia es que puedes decirles cosas a la gente que si se las dijeras de manera trágica probablemente te pegarían que ya estamos descubriendo que también te pegan si se lo dices de manera cómica pero bueno me refiero que el trasfondo lo que queremos decir es como la comedia es un canal que te permite quizá plantear ciertos temas de una manera que sean mucho más digamos accesibles por decirlo de alguna manera lo menos superficial posible al gran público también plantearle ciertos tejemanejes que a lo mejor no son fáciles para cualquiera que gracias a un poco de comedia que ya comedia no hablamos solo del chistecito comedia hablamos también de al final de un lenguaje también un poco que si lo hicieras puramente trágico o sea yo creo que Bojack por ejemplo agradece cada temporada y va creciendo gracias a su comedia si Bojack fuera estrictamente un drama a lo mejor con tres temporaditas ya hubiera estado bien la broma eso es lo que iba a decir que conectándolo con Bojack es justo eso que Bojack se permite ser tan dramática y tan intensa porque luego mete mogollón de chistes de lo más superficiales que son chistecitos muy mierda en el sentido de que suelen ser juegos de palabras todo muy ligero pero es que sin esa ligereza probablemente bueno tampoco te diría yo ah no no tienen chistes también muy tochos pero por lo general son chistes ligeros de chistes con animales de hecho estoy totalmente de acuerdo que tienen chistes tochísimos de hecho el primer chiste que he visto yo en el mainstream por decirlo así sobre el 11M eso os iba a preguntar yo no he visto ese episodio es que de la quinta temporada creo de la cuarta temporada y hacen un chiste del 11M si 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 y claro y lo han hecho es que los americanos nos comen los americanos claro pero yo cuando lo vi que puse una historia en instagram con la foto de los subtítulos porque dije me cago en la puta o sea el primer chiste que he visto en televisión sobre el 11M lo han hecho en Bojack Horseman eso también quiere decir que muchos límites no se ponen pero también por eso por lo que tú dices que es que porque tienen también esa comedia ligerita si no no se aguantaba tanta intensidad yo por ejemplo me he puesto el episodio de yo os digo siguiendo la serie lo que es fielmente capítulo a capítulo estoy como por la tercera pero si que me he visto algunos sueltos de la cuarta y de la quinta y no paraba de leer en todos los artículos en todo lo que he leído sobre la serie el famoso sexto episodio de la quinta el famoso sexto episodio de la quinta que es en el que solamente ah bueno que maravilla claro y me lo he puesto a pesar de comerme el spoiler que sea que me vaya a comer hombre te vas a comer muchos spoilers pues si me los he comido y he visto solo ese de la quinta y ha sido como free churro que se llama que está nominado al Emmy hombre es que es una pasada es de a ver es como muy fácil decir esto pero es de mis episodios favoritos de olla con diferencia que es un puto monólogo tío es una maravilla pero vamos además que te mantiene es que es verdad es un capítulo el tío hablando todo el rato solamente hay un escenario y te mantiene el ritmo perfecto y con un buen final y tal a mi me ha recordado la obra de teatro esta de 5 horas con Mario es tal cual es un monólogo con un ferro traslado si es verdad que ya lo han hecho antes los españoles como los atentados claro el chiste lo hiciste vosotros los atentados bueno ellos lo hicieron antes en 2001 tuvieron el suyo siempre nos ganan maldita sea ya nos van a echar de aquí maldita sea pero luego joder también otros temas el tema más estadounidenses que el 11M que sería la posesión de armas hay una temporada que consiste que hay tiroteos y y también y eso y también te lo mezclan los tiroteos con el con el feminismo yo no voy a aclarar más pero la combinación te la hacen así hombre yo creo que siempre se agradece que tres hombres blancos heteros hablen un poco de yo no voy a decir más creo que viene haciendo falta bueno no voy a decir nada más no vale y claro y realmente te hacen una una crítica te estás viendo delante una crítica brutal de de todo y se lo hacen prácticamente sin despeinarse me parece de una forma muy inteligente y dices tú ostras acabo de acabo de ver lo que acabo de ver que maravilla es esta a mi esta serie personalmente me flipa muchísimo lo siento yo no sé cuántas veces me la habré visto nos han dicho cuando hicimos el primer episodio el de la serie de Euphoria que es una serie que retrata muy bien la depresión sobre todo en adolescentes que al final siempre acaba siendo un tema muy delicado y es verdad que algún comentario nos han dicho hombre pero Euphoria parece que retrata bien la depresión ya veréis con Boyac y he dicho bueno tranquilidad ya veréis vosotros que ahora que es el primer episodio ya llegará Boyac y efectivamente al final es inevitable también hablar un un poco de eso a mi me gusta mucho a nivel narrativo en la serie me gusta mucho cuando cuando hacen esos finales secos en los episodios que lo hacen muchísimo de repente dice alguien una frase o alguna cosa que ni siquiera estoy hablando de un giro de repente como de repente un personaje muere o un personaje le ha pasado algo y playa y acaba lo que piso de ahí no estoy hablando de eso claro no estoy hablando de repente dos personajes tranquilamente una terraza hablando y dice uno pues aquí estamos y el otro sí pues la vida y corta el episodio de repente me parece fascinante cuando juegan tanto si además que la música y ejerce de cortinilla de puta madre con él con él la nota esa tan aguda de los créditos más que si lo tienes con los auriculares te hacen daño es verdad a ver aguda hasta un punto tolerable por los humanos no es agudo a nivel perro lo tengo muy alto lo tengo bastante alto pero una cosa que de de esto es que con lo que decías tú el tema de la depresión sí es que además que te lo dicen muchas veces en la serie y no el mensaje de cómo ellos es de o de la vida o de la felicidad o tal te defienden todo el rato que es que tienes que mantenerte distraído porque si no no eres feliz sí eso lo dice pin at butter eso lo dice a eso lo dice pin at butter sí sí y luego también tiene el mensaje del mono que corre el el mandril ese que es un runner y le dice tienes que intentarlo try harder creo que le dicen de hecho acaba así hay una temporada que acaba así sí con el mono sí sí la segunda creo que puede ser sí sí está llena de mensajes optimistas en realidad pero a la vez cada vez que hay un monólogo de un personaje expresando lo que siente es una depresión absoluta y encima como rápido recurren alcohol o drogas además hay como un componente de de joder de como de urgencia y de necesidad de de mitigar ese dolor que que joder es muy humano tío y lo hacen de puta madre porque en esas escenas las las están muy bien hechas vamos es muy muy realista sí a mí me parece que al final tampoco me voy a poner aquí demasiado intensito que sabéis que tengo facilidad para ello no estoy quedando muy muy intensito bueno pero yo creo que también la serie lo pide sí sí yo creo que al final la serie en general todos los personajes todos están huyendo de algo para mí es la sensación que me da todos huyen de algo yo creo que Bojack huye de sí mismo Todd huye de las mujeres la vida adulta la bueno un poco más que las mujeres el sexo un poco ¿no? Peanut Butter huye un poco del aburrimiento ¿sabes? al final todos los personajes se puede decir que tienen como un todos están corriendo hacia algo en plan y les estás persiguiendo algo y siempre al final la serie te va dando a entender poco a poco que yo creo que al final eso también es lo que realmente te engancha más allá de que haya una trama que tú quieres saber cómo continúa que eso también está muy bien al final lo que te engancha y por lo que quieres seguir viendo esos personajes es ¿cuáles son esos fantasmas? o sea ¿qué es lo que te atormenta tanto que no te deja ser feliz? porque en realidad si lo piensas son todo personajes que lo tienen todo o sea es que si lo piensas en realidad son personajes que lo tienen a un nivel ya te vas dando cuenta que es muy superficial que también la serie entre comillas te educa en eso es decir no, no, no lo tengo todo desde un punto de vista superficial lo tengo todo desde un punto de vista banal luego en realidad detrás de todo esto hay un vacío gigantesco claro y es lo que la serie poco a poco te va desvelando que eso también yo creo que es la clave que no te define a los personajes desde un principio sino te planta un escenario y poco a poco tú tienes que ir recorriéndolo pero tú desde un principio no sabes cómo son los personajes por completo vas poco a poco descubriendo a qué le tienen tanto miedo y qué les hace todo el rato cagarla continuamente y tomar tantas malas decisiones como van tomando sobre todo Bojack y es lo fascinante que al final un personaje tan negativo tan poco defendible como es Bojack al final todo el rato quiere saber más de él y más y más y más sabes como te va enganchando y ya me estoy enrollando no me digas no pero el tema de correr además creo que lo usan bastante como metáfora visual en bastantes por ejemplo el mono es un runner pero al final de alguna otra temporada o de algún episodio hay momentos que Bojack ve a los caballos salvajes esos corriendo y dice hostia que es bueno iba a hacer un spoiler que no lo voy a hacer daba igual pero no lo voy a hacer pero como como que es la solución a todos sus problemas es huir hacia adelante yo mirando movidas de la serie encontré bueno que te ponían así de curiosidad que el que da la boya que Will Arnett Will Arnett que también que salía en Arrested y Villalmente es un máquina ese tío también doblaba a quien más dobla ha doblado a todo el mundo también ha doblado a todo el mundo a todo el mundo o sea ahora mismo teniendo nuestras voces ha doblado a Tipicol ha doblado a Torrente la versión española de Torrente ha doblado a gente en los sitios donde ha trabajado así mejor más exacto ajá es ajá bueno Todd era Aaron Paul que era el de Breaking Bad sí era el de Breaking Bad pero claro que iba que contaban que este tío volvía por interpretar a Boya que muchas veces volvía a casa en la mierda o sea que se veía el tío con la bajona todo el rato sí sí lo cuenta en una entrevista que de hecho sale con el creador con el Rafael Bob Waxberg y salían destrozados en plan abrazándose y mierdas William y Rafael William or not y Rafael Bob Waxberg que trabajen en el office de un hotel verá como van a llegar a su casa destrozados sí 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 te pongan ladrillos coño se suma un andamio ese que te llega a su casa hecho por se ve de mierda de dibujito de dibujito sí hombre yo me imaginaba que era un poco como estas notitas que te salen de publicidad que ahora te ponen en rollo piden que quiten las marquesinas de publicidad de It 2 porque asustan a los niños que te jodan niños claro pero si es lo que queremos que se asusten los que toman claro coño para qué coño están que ahora que has abierto la lata de de Will Arnett tío y de es que Will Arnett por lo que he leído sobre él y eso es un tío que me flipa un cómico en Arrested Development me encanta ese personaje es que me descojono con todo y aparte era el marido de Amy Poehler de Amy Poehler y y alguna alguna entrevista que que le leía a él y a ella también debía de tener sus problemitas Will Arnett también sobre todo con el alcohol o sea parece que voy a esa voz no se consigue es fácil yo tengo entendido que fue un encargo yo tengo entendido que el creador quiso que él fuera no no seguramente el creador tenía en la cabeza a ciertas personas bueno Aaron Paul creo que era productor desde el principio o sea que en el libro este de Art Before the Horse que es como el arte al principio explica todo lo que fue la preproducción y es muy interesante la verdad pues Will Arnett tiene otra serie en Netflix que es muy parecida es que de hecho una de las series más parecidas a Boya Horseman o a las que más se parece Boya Horseman es Californication pues hay una de Will Arnett que es dirigida creada por él y algunos guionistas más que poco respetuoso y algunos algunos pringados que escriben para él bueno por lo menos has dicho los guionistas hay gente que bueno a ver pues por la parte que me toca pues tengo que decirlo pero la serie está muy bien tiene solo dos temporadas de momento no sé si eran más que yo me la vi como con poca ilusión y me acabó gustando mucho que es Flaked Flaked sí como Flaked F-L-A-K-E-D ¿dónde está? es de Netflix es original de Netflix además y es de un tipo que es Will Arnett es una especie de gurú en Venice Beach en el barrio de Venice que es como muy hipster ahí en Los Ángeles y como se está gentrificando es como los personajes es un poco ligero también el tono pero él es una eso es una especie de gurú de exalcohólicos pero a la vez él sigue siendo alcohólico y se van descubriendo cosas de su pasado y eso que está muy bien y tiene un tono muy parecido a Bojack porque es que se nota que Will Arnett es Bojack ostras ¿cuál era? Flaked 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 bueno la pondremos siempre en la caja de descripción de YouTube ponemos todas las series y cosas que vamos citando en los episodios y me meto yo ahí te metes tú porque no se mete nadie más he hecho el ratito claro he hecho el ratito en ver yo el episodio para que las reproducciones suban y así aprovecho de alguna lista de todo lo que necesitamos y la buscaré y la pondré si alguien le quiere echar un ojo yo el primero bueno pues hablando ya ya hemos estado citando algunas series así que pueden estar relacionadas o más que relacionadas yo a mí esto me gusta siempre que hacemos esto en los programas este es el tercero siempre que hacemos esto en los programas como si lleváramos ya cuatro temporadas había quedado bien no te preocupes había quedado bien a mí me gusta cuando relacionamos la serie principal de la que hablamos con otras más que se parezcan porque per se tengan que ver y tal que también me interesa es un poco si te ha gustado Bojack es posible que también te haya gustado el algoritmo de Netflix algo así claro que al final uno a mí no me gusta recomendar muchas cosas porque al final te haces cargo tú de la decepción de otra persona cuando recomiendas algo ¿sabes? yo lo paso muy mal claro me recomendaste eso te odiaré toda la vida por hacerme ver tan serio no pero bueno si es una serie ya da igual porque la persona no está delante lo malo es cuando quedas con alguien para ver una película que tú ya has visto quiere que esa persona vea la película y son dos horas de terror si la película es de terror también pero dos horas de terror en plan de que le guste que le guste mola mucho cuando no le gusta y tú no pues a mí no me y tú joder pues a mí me flipo y ahora que la he vuelto a ver contigo me ha flipado igual ya me ha gustado lo mismo claro claro no es que tu bajona haya influido para nada en fin bueno hemos citado por recapitular un poco Rick and Morty creo que la hemos citado hombre van un poco de la par porque un boyac te dice en este no pintas nada en este mundo porque nada tiene sentido y tal distráete Rick and Morty es hay miles de realidades así que la vida no tiene sentido sí aunque no sé en este caso y a lo mejor me voy a tirar un triple ¿vale? voy a hacer así voy a dar al aro y se va a ir fuera el tema es y esto pues yo que sé es una gilipollez pero no sé hasta qué punto una es existencialista sin más y la otra es más del absurdo más rollo que a mí o sea me refiero a nivel filosófico que no tengo tampoco yo derecho a hablar de esto pero pero una tiene un mensaje mucho más optimista que la otra sí en sentido que ambas dicen que bueno la vida no tiene sentido la existencia no no tiene un fin concreto y demás pero al igual que que sí que en el en la rama más de Sartre es como bueno sí es existencialismo puro al ver que a mí vale no tiene sentido pero bueno el sentido en realidad pues es el absurdo es que no da igual lo que hagas tú haces lo que quieras intenta ser feliz dentro de esta mierda y ya está creo que Bojack sí que tiene ese rollo mucho más optimista y Rick and Morty es como es que hay tantos universos en realidad que es que cualquier mierda no importa sí que hace mi luto es porque Bojack encuentras a gente que es feliz sí y es gente cuando te lo explica es que ya es consciente de que en la vida no tiene sentido ya da igual vamos a da igual no eres no eres nada en este mundo así que pobrecito el que estoy escuchando esto sí sí no bueno tu vida no tiene sentido ni la nuestra pero ya creo que lo sepas pobrecito por escuchar esto yo creo que habiendo muchos nasos de conexión entre las dos series que los hay hay muchísimos para mí voy también en vuestras líneas lo que las separa al final es que mientras que Bojack sí pretende que haya un pozo al final de todo y de todo lo que dice Ricky Morty va en contra de todo eso Ricky Morty va en contra del mensaje no es que el mensaje que te quiera lanzar Ricky Morty sea contrario de Bojack sino que es que Ricky Morty va en contra de mandar mensajes Ricky Morty no quiere moraleja renuncia además que te lo dicen en la serie la respuesta es no pienses en ello claro es como renuncia por completo a la moraleja por eso en Bojack cuando muere alguien aunque sea un secundario tiene mucho peso o pasa algo y Ricky Morty constantemente están muriendo personajes principales o secundarios o lo que sea y da igual y la serie sigue y el capítulo sigue y el gag sigue a ver a ver por eso Boya Horsman es mucho más humana también y esto tendrá relación también con una entrevista que le leía a Rafael ya se ha convertido en un running gag que el tío decía que joder que la serie tiene mucho peso social por decirlo así como que le intenta dar una moral porque él se ve con poder para dar esa moral como que él siente que si no lo hace está renunciando o sea no está haciendo un honor a ese poder que se le está otorgando de comunicar algo y él creo que es bastante sociata en el sentido moral y lo intenta transmitir en cambio Ricky Morty es como me la suda quiero hacer chistes de pedos y de suicidios bueno y del arte que tenéis que decir de Boya que bien hilado que bien hilado viva la impro madre mía como lo has sabido y del arte a ver del arte y de uff que frío hace ¿no? y del arte mejor hablemos del arte el oh he conseguido despegarlo ahora a lo justo para ser Dalí ahora vamos a hablar de el arte pasamos que son como llevamos como 40 minutos hablando de Boya si queréis ir más o menos no bueno ya la acaba de despegar paramos el programa volvemos a empezar tenemos ya el zapato hablemos del arte ahora me veo totalmente justificado para hablar del arte el arte está a cargo de Lisa Hannah Walt que es la directora creativa de la serie me encanta reírme con este bigote me siento un poco como como Sacha Orencoen en en el personaje este del el dictador Borat Dave Beletero de Bruno soy Dave Beletero que pasa sois todos unos mariquitas puedo hablar con mi polla el arte de Boya es que esto me parece bastante interesante porque creo que bueno habéis visto Tu Canverti la serie de Lisa Hannah Walt que la han cancelado la han cancelado a mi no me gustaba mucho la verdad me pareció interesante a nivel conceptual y demás pero no es solo vi el primer capítulo no pase más es que no no me parece y casi todo el mundo con quien lo he hablado coincide la creadora Lisa Hannah Walt que iba al creo que iba al instituto con Rafael y la tía estaba obsesionada con los caballos entonces dibujaba en el libro este de Art Before the Horse tienen mogollón de dibujos y de cómics antiguos y de trabajos del colegio con 12 años sobre caballos y hay dibujos de hombres con cabeza de caballo yo creo que debe tener ahí algún problema sí, sí, sí yo creo que hay cuando ve el padrino 1 se flipa y se corre por Dios por Dios pero por qué grita pero ah claro porque le falta la polla claro bueno por qué grita la tía estaba muy obsesionada y hay dibujos y colaboraban en cómics el Ralph y ella y estaba muy obsesionada con el tema con el caballo mola ahora como no con la droga con el caballo y llegan a coger el cuaderno de esta mujer y lo ven y es de en cualquier momento llega con una escopeta y adiós todos cariño hemos visto que haces unos dibujos de caballos y van pasando y ya son caballos más sexuales follándose a sus padres y ellos como vaya nada y si ya si no nos parece mal que pintes caballos el problema que no nos pintes a nosotros con los caballos ya sabes cariño que nuestro problema no es con los caballos te vamos a llevar a un psicólogo imaginándose al psicólogo como un caballo ¿qué te pasa? ¿han relinchado usted doctor? bueno la cosa eso que el tema el tema artístico de Boyac casi se basa en los animales antropomórficos y eso es algo que es un leitmotiv de la vida esta pava entonces el arte de la serie y bueno en general todo lo que rodea el mundo estilístico de la serie está tan bien cerrado porque es que la pava ha estado obsesionada con eso toda su puta vida y luego con respecto al arte tengo que decir otra cosa porque yo hago animación y me interesa mucho esto y es que la animación de la serie que esto a lo mejor si entendéis un mínimo de programas de animación y eso lo pillaréis pero se hace con Adobe Flash con Animate se llama ahora que es una herramienta de Adobe bueno en su principio de macromedia pero que es un poco limitada con lo que hacían Calico Electrónico y todo esto que es muy muy útil para series web y eso pero para televisión y cine casi siempre han utilizado Toon Boom que es una Toon Boom Toon Boom Ah vale Toon Boom Toon Boom Toon Boom Bob Waxberg que es una herramienta mucho más compleja y mucho más te permite ser mucho más profesional Proactivo 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 la típica palabra que se dice y 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 flash que es un es en el resultado apenas se nota porque es muy profesional el resultado pero es o sea a mí me cuando me enteré me dejó lo que lo que estás diciendo es que puedes tener la vía fácil y ellos la han cogido por la vía difícil difícil no la vía difícil en realidad es un poco la vía cutre en cierto sentido a ver tampoco es cutre cutre pero digamos que si se le podría denominar la vía cutre y hacen que nos que no no sea cutre hombre llevas 32 años pintando caballos todos los días y no sabes hacerlo hasta con chicle tío ya no pero pero también esto aaaah 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 coño es Lalo hola chicos quien lo habría adivinado el tema es que también es un tema de presupuesto y demás imagino que habrá ahí pero bueno no de presupuesto no porque en Netflix tendrán presupuesto de sobra pero vamos que me pareció muy interesante ese dato de que lo hagan con una herramienta cutre muy guay y ya está bueno pues yo creo que de Boya hemos puesto bastante sí yo creo que si a la peña no quiere ver Boya aún así pues mira lo hemos intentado pero yo creo hemos puesto todo nuestro entusiasmo y bigotes postizos y bigotes postizos eso yo ya no puedo hacer más muy bien lo sabemos pues nada bueno esta era la careta de la deep web porque quiere decir que ahora empieza la deep web la deep web que es la sección que se está diciendo ahora la deep web que la deep web que si antes estamos diciendo que era lo mejor lo mejor lo mejor que hay que tienes que ver te vamos a decir ahora la mierdecita claro la deep web pero un momento has dicho la deep web la deep web la deep web del streaming es una sección la deep web la deep web para hablar de alguna mandanguita de lo que no viene en portada de lo que Netflix dice esto lo subimos pero no le demos mucho bombo el ok diario de lo que hay en las plataformas el ok diario se ve bastante cuando llevas ya cuando te has pasado el catálogo de Netflix o de HBO de lo que sea de repente dices tú pero y esto porque está aquí subido y esto que y por qué de repente un reality show mexicano de ninjas que sabes y tú esto porque está en Netflix pero eso es de verdad hay un reality mexicano de ninjas bueno hay un hay un programa de ninja warrior no sé como se llama ah bueno pero el ninja warrior es bueno yo esta semana voy a traer una cosa que está en Netflix que creo que por seguir un poco al hilo ya que estamos hablando de animación y tal nos vamos a ir a Japón y Netflix ya sabe que está muy está muy a tope con el anime subiendo mucho anime y tal vamos a ir a Japón vamos a ir a Japón chicos la damos a Japón es que la D-Web es muy rancid también caro la D-Web tiene ese toque y está muy a tope con el anime ha sido muy polémico cuando han subido Evangelion hace poco porque le cambiaron el doblaje no sé muy bien Evangelion ya la vi hace tiempo no quiero verla más veces no por nada me encanta pero como ya está pero hay más anime que ha subido Netflix no solo ha subido Evangelion ni Cowboy Bebop ha subido más cosas y yo esta semana en la D-Web quiero traer Sakura Cazadora de Cartas que cojones Cazadora de Cartas Sakura Cazadora de Cartas roba el correo a sus vecinos o como de que va eso no visteis esta serie esta serie del 2000 2001 yo la vi bueno en Andalucía se emitió en Canal Andalucía Canal 2 Andalucía ha sido original es el nombre también nosotros y tenía el mismo traducción no sé si aquí le llegaría en Tele Madrid es el típico anime de televisión local de autonómica Sakura Cazadora de Propaganda Sakura Cazadora de Cartas es una serie un anime que es una actuación de un manga que está hecho por cuatro japonesas que se llaman el colectivo Clamp se llaman que básicamente dibujan todo como muy kawai que le dicen ellos todo muy bonito los ojos gigantescos y todo muy bonito y en todo es muy característico del estilo de ellas tanto en el manga como luego las adaptaciones de anime que tiene mucho que ver la moda o sea la ropa de los personajes y la comida entonces casi siempre todos son pastelitos muy bonitos muy colorido todo ¿sabes? y Sakura yo ahora concretamente estoy volviendo a ver Sakura Cazadora de Cartas a mis 30 añitos bueno por circunstancias la vida me ha llevado a volver a ver ahora Sakura Cazadora de Cartas porque no me lo podía creer que la hubieran subido a Netflix básicamente es una chavala del colegio creo que tiene en el anime creo que tiene 8 años que de repente se encuentra un libro lo abre y hay como unas cartas que son mágicas y se escapan cada carta es una cosa y son mágicas entonces hay una carta que es ventisca pues de repente hay mucha nieve hay una carta que es flora pues se llena todo de plantas pues hay flores claro o sea es como en ese sentido las claves en ese sentido con el clave con el clave lo tuvieron muy sale la carta del sadomaso en plan de no y ella va con con queroveros que es el guardián de las cartas que es un peluche amarillo así de pequeño con acento mexicano en el doblaje en español todos hablan un perfecto castellano pero queroveros habla en un perfecto mexicano muy racista ¿sabes? en perfecto racista claro en perfecto racista mexicano o sea porque es el típico acento mexicano que probablemente pondríamos cualquiera de nosotros tres o sea se nota que no es un mexicano el que dobla que no menos o sea se nota muchísimo o sea como que estaba es como en el doblaje y decía oye quiero probar no creo que mis amigos me dicen que me sale muy bien o sea yo veo a este amarillo y pienso ay pues pues va por ahí como el gato de de pixi pixi dixi el sí 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 exacto el gato jeans sí 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 pues eso es como ay Sakura ahorita tienes que casar la carta pues así a lo mejor sí que es mexicano pero le dijeron no tú pon acento así tú pon acento sevillano pierde el acento mexicano así en pos de uno que parezca que eres de fuera y básicamente la chavala tiene que ir cazando a estos seres y convertirlos otra vez en cartas para volver a reunirlos pero luego la serie como buena japonesada que es tiene cosas medio creepys sí de sexuales con niños hay una movida hay una trama es que a la hora con la persona que lo estoy viendo que es una amiga que se ha leído es súper fan de esta serie y se ha leído también tiene los mangas y tal por ejemplo hay un capítulo hay un capítulo ten cuidado en el que están en el colegio hay una escena están las niñas ocho años creo que tienen en la serie y de repente hay una niña que cuando llega un profe el profe hace así la mira y hace y la niña hace y mira eso y digo que acaba de pasar en esta escena porque ella tiene ocho años este es un señor mayor que da clases y mi amiga que se ha leído el manga que en el manga creo que tienen a lo mejor once años dice en el manga están liados hostia y digo pues en el manga tampoco lo arreglan quiero decirte que en el manga tienen once o doce que tampoco es que digas tú y en la serie me lo insinúan no desarrollan esa trama gracias a dios pero te lo insinúan o sea tú te has venido hoy con la big way que sea lo peor de lo peor pero lo moralista la pedofilia eso es el mensaje yo lo que quiero decir que la pedofilia está mal no todo el anime que ha subido Netflix no todo es Evangelion ni todo Mola ni todo Skull ni todo Skoway Vivo mira toco blues y jazz no no también está Sakura cazadora de cartas con las dos temporadas completas en Netflix y ahí está está el spin-off de Sakura cazadora de cartas que es el profesor cazador de menores y eso es una serie muy surrealista muy bizarra muy japonesa en ese sentido de surrealista y nada esa era la de web que yo quería traeros esta semana que sería ya diciéndolo del tema de los cliches racistas creo que si puedo sacar el tema no tiene nada que ver pero es que el otro día por X o por Y me volvió a ver Spy Kids por X o por Y no existe ningún tipo me aburría me aburría estoy solo y entonces me parece con esto el tema de cada vez que sale Antonio Banderas suena una guitarra española suena un mismo acorde pero además da igual con toda la poca vergüenza pero siempre siempre pero estás seguro de que no era una exigencia de Antonio Banderas del contrato como mira yo es que quiero que cada vez que salga mi personaje suene una guitarra y ellos como bueno vale una guitarra pero el mismo acorde sabe muy de mi Andalucía bueno vale Antonio si ok que con el gato con botas pasa también tío con el gato con botas en SREC y en la peli del gato con botas también pero que además suena el puto acorde de guitarra también por eso digo que en los mercenarios tres también también y se pone a cantar saetas joder que máquina claro pero es que Spike It es de Robert Rodríguez que también es la de Desperado que también es Antonio Banderas y en Four Rooms creo que tiene una parte de Robert Rodríguez con Antonio Banderas que es como una especie de mafioso mexicano algo por el estilo ahí está pues Sakura Cazadora de Cartas nos ha llevado a Four Rooms toma ya hombre como bailando bailando y la magia de de eso ya sabes del anime o del algoritmo del algoritmo y nada más yo de la web no tengo nada más que añadir nada más nada más esta semana es ranking bien ranking bien vale se lo explicamos a Lalo todas las semanas hacemos en cada episodio hacemos un ranking bien y un ranking mal en este a ti te ha acabado el bien bien que es simplemente recomendar una cosa que esté en alguna plataforma de streaming da igual que sea peli serie documental o tal que a ti te parezca bien y la gente puede votar en nuestras redes sociales y poco a poco a lo largo de la temporada iremos haciendo el ranking de cuál lleva más votos y tal saber qué es lo mejor de lo mejor que lo que quiere ver la gente igual es una igual es Sakura cazadora de cartas no yo yo ya he pensado que voy a añadir esta semana al ranking bien yo ya lo sé Sakura no no vale pues tira vale yo quiero añadir perdidos la serie Lost que la Lost que si no me equivoco la subieron a Netflix te la has jugado cabrón o sea el próximo día que vas a recomendar Friends pues no te creas yo creo que perdidos tiene muchos haters pero por el final pero que también bueno ahora estoy quedando como incultureta pero venga yo que soy muy defensor de Lost a mí me flipó Lost y me gustó mucho el final también y estoy a favor creo que Lost es la serie que no he visto y más veces he dicho que he visto para no tener la conversación de por qué no he visto Lost bueno a mí me encanta a mí me flipa y soy muy defensor de esa serie con lo bueno y con lo malo que tiene muchas cosas malas yo no te digo que no la he visto no está mal yo ya tengo claro la mía también si es bien porque Movistar ha sacado una plataforma de streaming que es Movistar Plus Lite y me la hice hace unos días y aunque pirateé esta serie este programa lo que Lalo te da Lalo te quita cuando me hice Movistar vi que estaba en la plataforma o sea yo lo pirateé antes no tenía Movistar y demás y es Juiz América de Sacha Baron Cohen vale vale están los 7 episodios y Movistar Plus Lite madre de Dios visteis lo que se bajaron a un senador de Georgia ah bueno es que hostia hay barbaridades ahí maravillosas y es soy muy fan de Sacha Baron Cohen de prácticamente todo lo que ha hecho y el show de Alige es lo más parecido a Juiz América que hay pero es que hay momentos concretos tío con el el sargento de Gant Mogal tío que puta maravilla el final que es el del sketch con O.J. Simpson si bueno acabate de hacer un spoiler porque eso supuestamente no se no se anuncia en ningún momento pero bueno no vamos es que ha desaparecido no es que se haya cortado la imagen es que tenemos problemas de realidad si se ha dado una paradoja O.J. Simpson pues bueno yo animo a la gente si he controlado más o menos inglés que ponga Juiz América O.J. Simpson está el sketch en Youtube en Movistar está doblado yo lo prefiero ver en versión original pero en Movistar Plus Lite está doblado y traducido las voces creo recordar que sí y yo lo quito rápido porque lo he visto también tanto es que lo he visto que no exagero ocho veces cada episodio diez a lo mejor y ya me parece raro verlo doblado pero creo que está doblado y los carteles que aparecen los letreros y demás los gráficos están también traducidos o sea había una el que era no estamos extendiendo mucho con esto porque cuando llegaba como que era el profesor este entonces decía vamos voy a reúne a todo el pueblo en una sala de un hotel pero como era de Texas o Alabama y le dije bueno que os parece que en este pueblo hay una inversión de 300 millones de dólares nos parece genial pues esta constructora va a preparar aquí y dice una mezquita y dice no pero que dices pero que dices vale muy bien la primera versión no ha entrado vamos a hablar con la segunda y es una mezquita aún más grande y un tío se le va no que era una anciana hijo de si 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 me encanta ese personaje mola mucho porque se mete con la progresía más más chusquera vale yo quería yo quería recomendar la película que está en HBO que se llama Seven Days to Hell o In the Hell ah bueno bueno vamos a ver vamos a ver mierda tendría que haber recomendado yo esa pero es que no te macho yo tour de pharmacy y Seven Days in Hell esa es bueno de la trilogía falta la de Popstar bueno Popstar pero es que Popstar es que a ver el guionista de Seven Days in Hell y y Tour de Pharmacy es el mismo es el mismo pero Popstar creo que son los de Lonely Island guionistas directores y todo es que en Seven Days in Hell y Tour de Pharmacy perdona que te haya entrado es que me cago en la puta por favor el productor ejecutivo Sandy Sandberg que es otro puto dios vamos de claro pues la cosa es bueno ya este voto positivo vale por dos porque Seven Days Seven Days to Hell en Hell en Hell vale es de de un partido de tenis que dura siete días y entonces tiene por ejemplo era ahí es donde está la escena del juicio de o era la del ciclismo es que en la del ciclismo hay una de un juicio la de una del juicio Disney o sea que era por ejemplo te hacía una escena de un juicio y entonces el dibujante los retratos pues era pues te hacía dibujos al estilo de Disney entonces era como te ha tocado ahí y llega de repente un osito no sé qué en el tour de farmacía en los dibujos es como una especie de era una vez el cuerpo humano los glóbulos rojos con los glóbulos blancos son súper racistas como ¿por qué coño me teniste aquí de repente? o sea bueno una es partido de tenis que hubiera siete días y que Andy Sam meter un partido que Andy era como la super estrella venida a menos nunca mira viene a ir a do con bobiak y el otro suponente es John Nieve Chris Harrington y luego la otra película que creo que creo que ¿cómo se llamaba? Tour de Tour de Farmacy que es de un tour de Francia hecho como paso documental en el que todos los ciclistas están dopadísimos pero dopadísimos de hecho está John Cena como uno de los ciclistas ahí como puesto creo que ha cambiado mucho creemos que se ha drogado porque así es como estaba el verano pasado parecía el chocopota que ha hecho un palillo de repente sería el tío tirando a gente en una pelea la cena de la pelea con el tío de la polla afuera bueno es que es muy bueno pues ya tenemos el ranking bien ahora que unas serían dos pero es que también cada película dura como media hora 45 minutos sí 35-45 llevamos ya ahorita de programa sí yo lo vería ya aquí vale perfecto sí vamos desde está bien yo creo que ha quedado guay pues muchas gracias Lalo gracias a vosotros por invitarme sí vendré más veces si me queréis oír siendo tan pedante en algunos aspectos te queremos te queremos oír y me pondré otro bigote falso pues muchas gracias Lalo bueno pues gracias Lalo esto es omitir intro y hasta la semana que viene adiós chao chau 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 Gracias por ver el video.